bueno los robos están aquí todas las noches parten 45 bandas bancas y la banca la parte y los negocios lo abre y se llevan hasta los paquetes con galletitas que están ahí se lo dejan de la gente sin nada todos los días todos los días anoche partieron en el pie de guardo tres bancas y la dejaron ahí la gente viviendo ahí de a la gente dormiendo con que país que se puede contar en este pueblo la policía la patrulla ellos patrullan por usted sabe que los ladrones los delincuenticos drogadita cuando los policías salen salen ellos atrás barrio barrio la unión barrio paraíso barrio los palitos y barrio que ella bueno mi nombre es josé manuel reyes por ahí mismo puede haber mi casa no hace ni cinco días que ponen se metían a una casa le llevan el motor adentro de la casa al dueño el celular que lo tenía abajo su cabecera tenía celular y le sacan el celular se lo llevan y le llevan el motor a punto de pistola en el gregorio luperón a veces no porque la policía no quiere hacer trabajo lo están haciendo pero es difícil y y y y y y